Hola, ¿cómo están hoy día? Bien, hoy vamos a llevar lo que es el sistema terapéutico, ¿sí? De acuerdo a Doris Ortiz, lo va a separar en tres tiempos. La lectura de hoy, yo les aconsejo que sea bastante rápida. Si bien es un texto largo, la clase de hoy va a ser cortita, ya que solo hay algunos elementos que sí atañen a lo que es la administración y la consejería, y el resto del texto está bastante dirigido a lo que es la psicoterapia. Así que vamos a avanzar realmente rescatando los puntos que sí les van a servir más que todo a ustedes, y bueno, el resto ya ustedes van a poder seleccionar qué es lo que más les conviene y qué es lo que va a ser más útil también para su trabajo. Vamos entonces a la segunda diapositiva. Dice la apertura, la primera fase o la formación del sistema terapéutico, dice, la apertura va a iniciar el proceso del encuentro entre el asesor o consejero y pasa por algunos momentos, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que es la apertura y la formación del sistema. Eso quiere decir que cómo se va a formar el sistema de la familia junto con el terapeuta o con los terapeutas. En este caso sería la familia junto con el asesor, el consejero, el ministro, el pastor, el líder, qué sé yo, y la ayuda que este líder también va a tener si es que van a ser dos personas juntos más la familia van a formar el sistema terapéutico. Y dice, empezamos con la llamada telefónica. Bien puede ser la llamada telefónica o el primer encuentro con la persona que está demandando la necesidad de un consejo, de un proceso de administración. Sí, dice, puede entenderse como la primera llamada o contacto con la persona que requiere administración, consejería, asesoramiento. Puede estar cargada de varias emociones como ansiedad, temor, expectativa e incertidumbre, pero con esperanzas de que todo va a salir bien. De hecho, es el primer momento donde alguien se nos acerque y nos dice, si quisiera hablar, tengo una situación, no estamos en un problema en mi casa, en mi familia, o necesito consejería, tengo que hablar con alguien, necesito consejos. A eso se le va a llamar, bueno, es parte de lo que sería el primer contacto o la llamada, que a veces sí también es por teléfono. Vamos a la tercera diapositiva, dice, la llamada telefónica o este primer contacto, dice, en general, es el primer momento donde la persona da cierta información de lo que necesita o de lo que se trata su problema. Es el momento en que hay acuerdos sobre el día, la hora y el lugar para la consejería. Si se trata de aconsejar a una pareja, es necesario consultar a la persona si su pareja está al tanto de la solicitud y lo que opina al respecto. Es mejor que estén ambos desde el inicio para evitar la triangulación con la esposa. ¿Por qué dice la esposa específicamente? Y aquí es, en la mayoría de los casos, que es la esposa, la mujer, la persona que busca el consejo, el asesoramiento, que necesita un espacio para desahogarse por los problemas que puede tener. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que aconseja el texto y la autora, que es Doris Ortizzi? De que cuando se está estableciendo la cita con la persona, cuando se nos acerca y nos dice, quisiera hablar sobre un tema o necesito conversar, hay que preguntarle, sí, más o menos, sobre qué se trata, de qué es lo que tú quisieras hablar, realmente para aclarar la figura. No puede ser que nosotros pensemos que es un proceso de consejería, de asesoramiento, y la persona quiere otra cosa, realmente solo quiere tomar un café. O al revés, ¿no? Que a mí también me ha pasado, que me dicen, Lili, quisiera que nos veamos, vamos a comer algo, tomar un café. Yo pienso que es una situación completamente informal, y lo que había querido la persona era consejería o administración. Entonces, para eso siempre es mejor aclarar la figura desde el inicio, más aún cuando se nos está acercando una persona que quiere consejería y asesoramiento de pareja en el matrimonio o familiar. Si es de matrimonio, hay que consultarle a la persona si la pareja sabe lo que está haciendo, que está buscando consejería, y si está de acuerdo en que lleguen los dos al proceso de consejería. Si no es así, ¿qué dice la teoría de la psicología familiar sistémica? Que es mejor que estén las dos personas, ya que si empieza el proceso con la esposa o con el esposo, existe el riesgo de que sea el terapeuta el que empiece a formar parte de la triangulación con ellos, de que la esposa vea al asesor o al terapeuta, que se yo, al pastor, al líder, como alguien en quien poder descargarse, pero también lo va a hacer parte de la relación con el esposo, así como puede hacerle parte a uno de los hijos. Entonces, se puede correr ese riesgo, es cierto, ya que la persona va a confiar mucho en el asesor, en el líder, en el pastor, y va a crear un cierto tipo de alianza con esta persona en contra del esposo. Es muy posible. Hay situaciones en las que se ha dado así, entonces se recomienda de que desde el inicio siempre estén los dos, para que realmente la situación esté mucho más clara y la posición de uno como asesor y consejero también esté clara respecto al matrimonio, y ninguno de los dos cónyuges piense que el pastor, el líder, está a favor de uno y en contra del otro, porque eso también puede suceder, un tema de susceptibilidad, porque el proceso empezó mal. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, continuamos con la primera etapa, que es la llamada telefónica, dice, Lo mismo sucede si se busca consejería cuando es un adolescente, es necesario que la persona esté de acuerdo, de lo contrario no va a colaborar con el proceso, esto es típico, que vengan los papás a quejarse de su hijo o hija adolescente, de que no está colaborando en casa, de que no obedece, de que está en pandillas, de que está saliendo con personas que no debe, y quieren traer al adolescente para que uno lo vaya transformando y cambiando, entonces aquí es bien importante de que sepamos de que si este chico o chica está realmente de acuerdo, con que se lleve a cabo esto, porque si no va a ejercer resistencia, no va a querer, se va a poner más rebelde todavía, y va a ocasionar más problema, entonces esto también hay que aclararlo desde el principio, dice, La idea es que tenga la mayor cantidad de información posible para poder prever maniobras o situaciones emergentes, y en especial cómo se establecerá la relación con los consultantes, esto es bien clave, no poder prever si el adolescente va a querer, no va a querer, si está de acuerdo, si van a venir todos a consejería, o solamente el adolescente, donde se está llevando el acuerdo, es decir, si voy a hacer la consejería en la casa de las personas, o van a venir a mi oficina, en qué horarios va a ser esto, va a ser fines de semana, días de semana, realmente es necesario contextualizar, y eso es lo que vamos a ver enseguida, en qué situación se va a dar la consejería para poder prever qué es lo que se va a hacer, y para poder tener, entre comillas, el mayor control de la situación, para no tener que improvisar en ese momento, de que va a haber situaciones que sí se improvisa, sí, pero la idea es tener realmente la idea de qué es lo que voy a ir a hacer, y con quiénes, y cómo voy a establecer la relación con el sistema familiar al que voy a encontrar, vamos a la siguiente diapositiva, dice el contexto, estar al tanto del contexto en el que se va a realizar la consejería, permite anticiparse, lo que ya les decía, a situaciones difíciles de manejar, o donde habrá conflictos éticos, el contexto ayuda a definir qué roles habrá, y quiénes estarán presentes en la consejería, entonces eso es muy importante, si voy a contar con niños chiquitos, niños lactantes que van a estar ahí con su mamá, o va a estar la abuela también, el abuelo, si va a haber generaciones ahí en la consejería, entonces hay que estar preparado, cuando son muchas personas, yo digo muchas, refiriéndome a un número mayor de cinco personas, cinco o más para arriba, siempre es mejor contar con otra persona más, que vaya a hacer la consejería conmigo, porque puede ser que venga realmente el abuelo, la suegra, qué sé yo, y se vayan a meter, o tal vez no, o haya muchos niños que distraigan, entonces sea complicado, no sé si es que voy a visitar a la familia, o aún todavía, si es que estoy yendo a hacer consejería a la cárcel, al hospital, entonces siempre es mejor contar por lo menos con otra persona, que es lo más aconsejable, cuando se va a trabajar con tantas personas, con familias un poco más extensas, bien, dice tipos de contexto, existen diferentes tipos de contexto, pueden ser de consejería de pareja, individual, familiar, educativa, legal, etcétera, depende de la finalidad del asesoramiento, entonces dependiendo de qué es lo que voy a ir a hacer, qué tipo de consejos, o sobre qué problema me están pidiendo que vaya a hablar, charlar, aconsejar, hay que saber qué tipo de contexto es, ¿no? De hecho, si es que voy a ir incluso al psiquiátrico, a visitar a alguna persona, con qué personas va a estar, si realmente hay un espacio privado para poder conversar, o no, si voy a estar en la cárcel, y la persona está ahí con su esposa, los hijos, otros presos más, entonces dependiendo del contexto, yo ya voy a saber qué es lo que voy a hacer, qué tipo de consejería voy a dar, o por lo menos preparar algo, ir y no improvisar mucho, o tal vez salvar alguna situación, ¿no? Bueno, hasta aquí llegan las diapositivas, si bien está la clase cortita, lo que ya les decía al principio, rescaten todo lo que puedan del resto de la lectura, les va a servir, ¿sí? para refrescar algunas ideas también, y de repente para rescatar uno que otro elemento, que tal vez sea nuevo para ustedes, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos, que les vaya muy bien en todo, que Dios les bendiga, y ya vamos a estar viéndonos prontito en las clases, hasta luego. ¡Gracias!